Veremos qué es lo que hizo Oribe Peralta, la tocó para Beltrán, Beltrán la filtra correctamente, van llegando por el costado, el centro lo viene, ¡OLIBE! ¡Vente este gol y me encuero, Doctor García! Oribe Peralta recuperando la memoria con una tijera fantástica. Magnífica oportunidad para Necaxa. La pelota, primer puto, después el rebote, ¡qué golazo! ¡Gol! ...y desafortunadamente Gallo se lo perdió de frente al marco. Muy titubeante la actuación hoy de Luis García. ¡Momento! ¡Vean esto! La Cuauhtemiña, ¡ugol! ¡Apúntala! Ahí está de parte de Fernando Madrigal cuando la pelota estaba... ...Torres, todavía la pelota atrás, el disparo de Vaca! ¡Acevedo en el fondo alcanza a manotear para mandarla a tiro de esquina, estuvo cerca Cruz Azul! Una avenida ahí por el centro. Chicote, una vez sigue el Chicote, trata de desparramar a Goulart, te metió en el centro... ¡El rebote, mira, mira, el Mohamed Zalaete! ¡Por poco, vuelta! ¡Me voy! ¡Acevedo te gol y el Doctor te pida! A los solos, Córdoba, solo Córdoba, ¡golazo! ¡Gol! ¡Gol de la América! ¡Gol de Diego se la da! ¡Valdís! ¡Gol! ¡Turbe! ¡Turbe en el espacio! ¡Turbe! ¡Se salvan, Cholos! ¡Qué gran jugada! Y el arrejero que se entiende y se molesta, Jonathan Beto. Pasar cualquier cosa, como en este partido, Kevin le va a pegar... ¡Golazo! ¡Gol! 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 Ya tocó, ojo, que se abrió el espacio. Veremos tiempo y espacio para un centro digno. ¡El rebote! ¡Gol! 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 ¡Gol!